¡Suscríbete al canal! La cadena de las criaturas mágicas Que lo estoy haciendo en esta Lugana 32 Y está tal que así Como veis está hecho para empezar mayo Pero todavía no lo he empezado, dejé la aguja Aquí arriba enganchada Estoy quitando un trozo de... Hilo Dejé la aguja aquí enganchada No la veis, pero creo que me creéis Está ahí Y así está Para que Siga con él En principio sabéis que dije de cogerlo del tirón Pero llegó un punto en el que me hice dos meses del tirón Y me pegó un bloqueo con esta labor Que dije no puedo más Y de hecho es que no estaba bordando absolutamente nada Porque no tenía ganas de bordar Será la primavera que no... Que me ha pillado mal Yo qué sé Así que como chuche en Semana Santa empecé este ¿Qué pasa? Que tampoco he bordado mucho Tampoco he bordado mucho Y no la he terminado todavía Yo creo que la he cogido en pocos días Cotilla Es usted una cotilla Está aquí la gata Oh Un trípode Un trípode Venga Pasa, salta Sofa Ya Lo que os decía Que no... No lo he tocado mucho Pero... Lo llevo tal que así Vale, he hecho todo Lo que es la parte de arriba de las plantas Lo que es la red entera Como que la carita del gato En negro Y estoy empezando a bordar las patitas Que es el color este cremita Que es este punto de aquí Que es todo azul Vale, es las patitas Que ya las tengo Y un poco de la parte del pecho Es lo que llevo Pero... Así se ha quedado Tengo intención de acabarlo este mes Sí, el mes que viene Pero vamos Despacito Y no prometo nada No esperaba que este Se demorara tanto Más que nada Porque quería empezar Otra chuche Que es la del sal de bella De una diseñadora Que la puso gratuito En Instagram Y me bajé el esquema Para hacerlo Pero no lo he empezado Porque quiero buscar Lo quiero hacer con CXT Que es que seguro Que tengo los colores Y quiero buscar La Lugana 25 El trozo de Lugana 25 Que me regaló mi amiga Para hacerlo con esa Porque como tiene Lo diré Como tiene punto lineal bastante Y es el punto lineal Que no es el clásico Sino que es el nuevo Que lo pone entre medias de la cruz Pues claro En ese caso Mil veces mejor La Lugana Porque claro Tiene más cuadradito Donde meter Donde meter la aguja No es como la ida Que tal cual Tienes cuatro puntitos Y da gracias Un momento Chucky No me voy a verte plástico Te voy a comer De una carpeta Este Esta Si no me Como me descuide Mordisquitos al ataque Y voy a quitar esto Porque va a haber Tras decimales Venga Mordisquitos Pues eso Quería empezar ese Pero no tiene pinta Quiero Quiero ir poco a poco Vale O sea Quiero acabar este Que en principio Iba a ser por una semana Y se ha alargado bastante más Quiero acabarlo Quiero seguir con el calendario Porque quiero ponerme al día Inclusive Avanzar de más Lo que pasa es que Como me venga otro bloqueo Voy a tener que coger otra chuche Porque no Porque no Y el bloqueo fue gordo Pero bueno Esperemos que no llegue ese bloqueo Un poco tiempo Y no he bordado nada más Ya está Para usted de contar Este me ha sido poquito Pero eso es que No tenía fuerzas O sea La primavera ha venido Si eso es abstemia primaveral Que venga Dios y lo vea Porque me ha dejado para arrastre Muy cansada Si gana ninguna No estoy mejor Vale No estoy mejor Pero me dejaba Que no Que no Pero bueno Poco a poco Poco a poco Hay épocas que se borda más Hay épocas que se borda menos Y aquí no pasa absolutamente nada Daros cuenta Que estoy estudiando O intentando estudiar Trabajando Y además Llevando a la casa Y haciendo esto O sea que El tiempo que se tiene Es el que es Y a veces hay que priorizar Otras cosas O simplemente estás Tan sumamente cansado Que no te aprecia hacer nada Que puede pasar Y nada Espero que os haya gustado el vídeo Mis avances son poco Pero ahí están Menos hubiera sido Que no hubiera tocado nada este mes Una cruz más Ya es una cruz menos Que queda para acabar Un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Cuidaos Un besazo